Bienvenido a Transforma tu Voz. Yo soy Eileen Larracuente y hoy te presento una guía clara y sencilla sobre la función y el cultivo de tu voz en la que te daré consejos útiles y ejercicios para que aprendas a desarrollar tu instrumento vocal. Sea que quieras cantar música clásica o música popular, no importa el género, la técnica saludable es la misma. Lo que te presento hoy es una guía de ejercicios físicos y vocales que vas a practicar a diario. Los practicarás conmigo e iremos paso a paso. Trabajaremos una rutina de preparación corporal que incluye estiramiento físico, ejercicios para mejorar tu respiración y vocalización o calentamiento de tu voz. Esta rutina te ayudará a estar listo antes de cualquier presentación o antes de ensayar tus canciones para que puedas proteger tu voz y tener larga vida vocal. Verás que día a día acondicionarás tu instrumento que es tu voz y si eres consistente te garantizo que podrás superar tus limitaciones vocales. Tendrás la libertad y la confianza de cantar lo que quieras y cuanto quieras, conservando tu voz en buen estado, conociendo tu instrumento para sacar el máximo de su potencial. Recuerda que es importante que esta rutina la realices a diario. Vamos, prácticalo conmigo. Iremos paso a paso.